T-T-Lyrics Rackers Loco más amigas, ¿dá qué estamos dentro? No somos del Ecuador, nos estamos en el centro Atención te muevo el micrófono Mi mente no hay financión Sabes, metiendo de chiles en el clóset Ciro palombre bonita, mi corazón tiene una habitud Somos el coraje, los géneros Dicen sus puertas juntas a la barca, todos lo veo V�� abrindo deslizas, el rap es mi vida Busco de esquina a esquina salir hacia arriba Club de mi sida, de jorda mi radio Andes aquí más la voz que está genial No te olvidas de siempre estaré presente, no te olvidas de siempre seré diferente. Si te da, no me miras, me odias, me amas, que no quieres colaborar, no está terminada. Una, 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 me cierro la ley, para la negación, cambio, la foto completa, suelta, balón, todo, ángulo, la coberta, los ames editados, pero lo hago en la beca. Todo el mundo quiere rapear, no digo que está más, si lo será, es que te voy a mostrarlo. Todo el mundo quiere rapear, no digo que está más, ni lo que quiere, le queremos dar. Siempre, así que solamente hablo de dinero, porque eso es lo que amo, y eso es lo que quiero, y eso es lo que quiero, y eso es lo que quiero, y eso es lo que quiero. Amor también va a ustedes, pero me corten esto, y me detenen en este juego, y estoy hablando luego, al sol y solo nada lejos, y te hablo tu pensión. ¿Por qué no quiero? Esto es lo que quiero, vos, los cameros, es lo que te ha puesto el play, manito, y yo no sé, la cumbo de dinero, hablo de dinero, ya, soy policía, no me hablo de descuento, y te cuento por dos dólares, ha pasado, bueno, que cada mano tenga, no me nombre como recuerdo, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, si el estadio está parado, este secreto, un gran suceso, fue el acontecimiento, que aquellos dos sin algo, que plan al escuchar, un hombre, uno, dos, tres, preguntas, ¿quiénas? Si te contesto, están bien, lo hacen, buscando, mejor dicho y por besarte, estando tus óridos, son el suelo de la radio, se ve, tí, se sienta, informa, su yo, llena el medio de la pista, comienza la intención, Aunque hagamos de niños, olvídate de los relajes y cuán chula, yo traje tu vida Me necesito más tencilla, grabaste su CD, una solución en la rabia hasta sales en mi Si no soy un falso, no puedo vomitar, porque tengo un de pan, no recibes mi lanza Aunque todo el mundo quiere rabiar, amigo que te amas, si lo que te tienes que demostrar Todo el mundo quiere rabiar, amigo que te amas, si lo que te tienes que demostrar Todo el mundo quiere rabiar, amigo que te amas, si lo que te tienes que demostrar Todo el mundo quiere rabiar, amigo que te amas, si lo que te amas, si lo que te amas, si lo que te amas Todos los niños acaban siendo mejores, pero me gustan los tésimos, acaban siendo mejores El tímico que mueva yo, dice que con todo el rey, que es fuego de rey, que no con todos lados tengo rey Yo soy parte de una bella azúcar, recibe todo el clima, insulto desde el peterno Se pone que todos los dependen en la capacidad, aunque los danse todo y trabajan con tu cintura Con todo lo contrario, con todo lo contrario, con todo lo contrario Yo soy parte de la paz de la paz, amando y se hadisado programas Dejen el movimiento, aunque ni el movimiento él nada hizo Estos tal menos de la fero ignorante, la mayoría falsante, y sin amor a seranta Quítate con los danse y van a luego tirarte, porque no aguantan tu progreso y no quieren que chupar Yo me trajo para contarte la realidad, pero pensablemente, esto pasa en mi ciudad y levanta las manos y levante las manos a todo el mundo que les guste el rap el料ex Rackers